Free Seat Almacene con seguridad en Free Seat Dominicana Con más de un millón de pies cúbicos de capacidad Free Seat le ofrece almacenamiento congelado, refrigerado y seco Almacenamiento fiscal Consolidación de embarques Servicios de exportación e importación Transporte y distribución Descarga de buques a granel Y reportes electrónicos de movimiento de inventario Free Seat Free Seat Dominicana Pionero y líder en almacenamiento y logística en todo el país Autopista Duarte, kilómetro 22 y medio Con el teléfono 686-6880-Santo Domingo Free Seat Dominicana Almacenamiento especial para que la calidad dure más Free Seat